¡Hola, Tyler! Hola, Amy. Abrieron una nueva tienda de smoothies y me preguntaba si a ti te gustaría ir. Claro, suena divertido. ¿De verdad? Es decir, nos vemos a las tres. ¡No puedo creerlo! ¡Ella le dijo que sí! Bien, saquen a nuestro galán porque tenemos que hacer un pequeño viaje.